Buenas tardes y bienvenidos al unboxing de Assassin's Creed 3, la edición Joynordai de Dition Y bueno, básicamente hay una más grande, más tocha que esta Pero no encontré ningún sitio en España donde la vendiesen Venía con figurita y poco más Y bueno, la verdad es que esta está bastante bien Y cualquier figurita la puedes comprar en cualquier sitio del personaje, ¿no? Y la verdad es que sale más parate incluso Bueno, vamos a proceder a abrirla, que aquí ya tengo hecha la trampa Para poder abrirla bien Si no Bueno, de primera la caja es impresionantemente impresionante, ¿vale? O sea, tiene muchísimos reflejos, muchísimos detalles No desapreciarás que está como pintada de verdad Ah, sí, chaval Sí, refleja un poco No sé cómo hace que se vea Bueno, la hemos comprado, sí, se ve, sí Más o menos se aprecia Decir que la hemos comprado en Extra Life Punto es Y bueno, se desenfunda, ¿sí? Se desenfunda Es como una cajita A ver Vamos allá Esta bolsita, ¿vale? Con esta insignia Que es impresionantemente lo que pesa un huevo O sea, no es de mierda ¿Vale? Se nota que es buena Impresionante, me va mucho Sí que pesa, ¿eh? Está chulo Bueno, aquí está el libro de arte Un libro, digamos, parece un libro antiguo, ¿no? Por decirlo de alguna manera A ver, está en español o en inglés Está en inglés, seguro No, ahí está en español, o sea Déjanos verlo Está en español, o sea, para que flipéis Tampoco un libro de arte He visto que vengan en español, ¿eh? Bueno, no sé por qué este móvil No le da la gana de enfocar bien Es igual, me creen Bueno, hay como hojas ocultas A ver, me estoy dando cuenta ¿Sí? Sí ¿Han hojas ocultas o que no se ha despegado bien? Pues no sé Puede que sea un fallo o que esté oculto Oiga Es que se abre desde aquí, hombre Ya va la lista Ya va la lista A ver, ábrelo bien Que no, no, que no se abre más O está mal separada de que es fallo Pero por dentro sí que hay escrito, ¿eh? Sí, hay escrito, claro, claro Ya lo sé No sé, tendrá un fallo o algo ¿Eh? No lo habrán cortado bien O está oculta, yo qué sé, tío Bueno, aquí está el juego 60 minutos exclusivos Para PlayStation 3 Lo veréis en el canal Intentaré sacar esa parte también Y bueno, intentaré subir el vídeo Tanto de la campaña Como del O de la campaña No sé, ¿eh? Si subir Porque realmente A estos juegos me gusta Que la gente los pueda Bueno, hay gente Que no tiene medios económicos Para comprarse el juego Y querrá ver el juego Pero bueno Yo creo que con mi opinión Bastará Y a lo mejor solo subo Del multijugador No sé No sé lo que haré La verdad La parte de atrás de la caja No la hemos visto Que está chulísima, ¿eh? Está súper chula Me gusta rompernos la perra por ahí Pero No hay igual ¡Nina! Estás haciendo maldades, ¿eh? ¿Qué haces? Cabronceta Bueno Aquí tiene Cosas Para asesinar ¿Cosas? Sí, mejor no Supongo que el paso online Es ese tipo de cosas Descargables Y bueno, aquí está el juego El librito Y como siempre Pues todo ¿No? Y bueno Esto es lo que trae Nada más La primerita Bueno, pues está bastante chula Ah, la camiseta, coño Es verdad Que nos han regalado Extra Life también Bueno, la camiseta No es de la edición Sino que la ha regalado Extra Life Póntela por encima Muchas gracias De aquí A ver si se ve, coño Bueno, la verdad es que tienen un montón de detalles Siempre regalan alguna cosilla Y tardan súper poco en enviarlo Costó, si no me equivoco 79 euros esta edición O sea, no es No es excesivamente cara para lo que trae Exactamente No es tan cara como Nunca me imaginan, ¿no? Tal vez Pues no Más te llevas una pieza Que a lo mejor no va a tener todo el mundo Tampoco Y bueno, nada más chavales Aquí está todo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao Adiós